Mi primo desde muy pequeño hacía ciclismo y era muy, muy, muy bueno. Entonces aficionó a mi hermano a hacer BMX. Entonces mi hermano me aficionó a mí y ya una vez pudimos tener la edad para competir a hacer descenso, empezamos a hacer la modalidad de descenso y nos costaba muchísimo porque son tres o cuatro minutos de adrenalina tope que solo piensas en tu bajada. En el rally por ejemplo son una hora y media pedaleando y nosotros son cuatro minutos a fondo solo pensando en una cosa que es bajar lo más rápido posible y eso al final te crea una adicción y a mí me encanta. Todo el mundo dice lo mismo, que estamos locos y estamos locos, pero es que al final yo estoy en la salida y sé lo que tengo que hacer, sé dónde voy a frenarse, dónde voy a frenar la bici, por dónde voy a pasar y lo sé, todo. O sea, al final no es una locura porque tengo todo bajo control. Mi madre se pone muy, muy nerviosa, mi padre también, pero al final ven que nos gusta, que nos apasiona y se nos ayudan en todo y pues si toca hacer esto, aunque sea muy difícil, ellos nos apoyan con toda su ayuda. Para mí coger mi bicicleta es como la libertad, que tengo. Pues si yo voy por la mañana a estudiar, luego como, entonces luego me toca ir en bici y al final es como la desconexión, o sea, desconectas para luego volver a tu vida y es una, o sea, es que es necesario mi vida. Bueno, hice un cuarto puesto en el Mundial y después del año pasado, o sea, el año pasado hice el Mundial y después me vinieron dos Copas del Mundo, hice un tercer puesto y luego lo superé con un segundo y es, o sea, es la felicidad máxima. Ganar una Copa del Mundo, un Mundial, o sea, al final si el Mundial es una prueba, pero es que una Copa del Mundo, aunque no tenga tanta relevancia como un Mundial, pero es súper importante para nosotros porque es, eres, tienes que ser el mejor del mundo y ojalá, ojalá ganar una Copa del Mundo.